Volía triste, volía Volía triste y alegre Volía triste y alegre Que la canta una canaria A un canario que quiere Que la canta una canaria A un canario que quiere Volía triste, volía Volía triste y alegre Que la canta una canaria Para el día que viene la canta mejor ¿Cómo quieres que me olvide? Si fuiste mi amor primero Si fuiste Si fuiste mi amor primero Cuídame la creyente Por eso madre te quiero Tu vida me la quedaste Por eso madre te quiero ¿Cómo quieres que me olvide? Si fuiste mi amor primero Jesús es María Conozco la cosa Tu amor en agua y hombre y una rosa Amor y atornamento La isla es pura alegría Alegría La isla es pura alegría La malagueña tristeza Se goza de la tierra mía La malagueña tristeza Me goza de la tierra mía Las folias son lamentos La hija es una alegría Ay, por su salud, ay, por su salud Viva los borrachos de Puerto La Luz